¿Cómo están amigos? Pues aquí Estamos aquí de Estación Carboneros Tierra natal aquí De mis padres, aquí también de mi carnal Juan Rogelio Ruiz Y aquí estamos echándome un pescadito Ahorita mi carnal no pudo venir Pero creo que un ratillo más Cae por acá porque si traigo un poquillo de gale Ya salieron varios videos Ahí de diciembre Y se siguen subiendo Y sigue trabajando en eso Y aquí estamos Echando unos pescaditos aquí Aquí una xilapita Unos robalitos ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue pita ya? ¡Hombre! Es que ya lo agarré como que ¿O qué? ¿Dónde estamos aquí compadre? Aquí estamos de Estación Carboneros ¿Y aquí qué onda o qué? ¿Es de Palmillas o qué? No, 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 aquí de Ciudad Victoria Aquí estamos aquí de Estación Carboneros Aquí tierra natal de los papás de Juan Rogelio ¡Me duele la cabeza compadre! ¡Y ese huele acá! ¡Ah! De rato viene, de rato viene Ahorita porque anda, anda chambeando Andas echando los videos que están por subir ¡Me duele la cabeza compadre! ¡Ay papá! Pues también como te pusiste ayer ¿Dónde fue o qué? Pues donde andabas ¡No me acuerdo compadre! Ahí te andabas echando pico con el gallo también Pues es que eso fue Porque el bendigo gallo me estuvo frío y frío Todo el tiempo compadre ¡Y ahí te voy a retar compadre! Voy por ti vas a ver Vas a ver compadre Toda la culpa del gallo Puedo agarrar la pared Pues sí, pues ahí te trajimos De allá para acá ¡Ven y compadre el chivo loco! El que me dio el chupese Y aquí que onda compadre que estos Mira, aquí quieren unos robalitos ¿Para la cruz o qué? Para la cruz, ahí para que te la cures Decían que estos no nos querían Que porque eran sarteneros ¿Qué es eso? ¿Son champujones o qué? No, este es un robalito Ah, robalos ¿Esos huevos aquí te dan o qué compadre? No, pescaditos Este ahorita para que te lo cures ¿Pero dónde son estos aquí? Ah, estos son aquí de la presa Vicente Guerrero ¿Aquí en Tamaulipas? Aquí de Tamaulipas Oye, más Oye, pues está buena esa cosa Oye Sí Oye, pues Bueno, está vertife hecho ¿No, compadre? Pues ahí era ¿Y dónde se encuentran? ¿Dónde los encuentran? No, hombre Aquí, de repente venden Aquí, aquí de repente venden Aquí Ahí los buscamos Y están fresquesitos Estos recién salidos Pues a ver si en las carreras Ahí de repente, compadre Ah, el 15 de marzo Por cierto Ahí andaremos en Jicoténcal También vamos a llevar ahí Las rochetas del George ¿Qué va a haber ahí, compadre? Ah, va a haber carreras de caballos ahí ¿El 15? El 15 de marzo El 15 de marzo van a llevar ahí Las rochetas del George Van a llevar el 15 de marzo En Jicoténcal Tamaulipas, por ahí Oye, ¿se ponen buenas carreras, compadre? No No A todos dar Se ponen ahí No, hombre Ahí te dejo Porque está el calor aquí Yo le voy a poner el compadre Ah, pues Ahorita te voy a dar Un platito Con un piquito de gallo Para que te livianes No, hombre No, hombre ¡Eh! Mamma